El troleo que tenemos hoy es puto épico, o sea, lo voy a decir así, ¿vale? Es la segunda parte, no sabemos cómo va a salir, pero bueno, estamos haciendo la presentación antes de hacerlo, ¿vale? Estamos muy locos. Esto es una cárcel, ¿vale? Hemos preparado esta cárcel para hacerle una pedazo de broma a Tony. En esta cárcel hemos metido a Tony, ¿vale? Que él no lo sabe, pero cuando entra el servidor va a aparecer aquí dentro, ¿vale? Que como veis hay bloques invisibles y él pues no lo va a saber. Y va a estar en la cárcel y le vamos a hacer una bromita que vais a ver a continuación. Así que, chicos, vamos a meterlo en llamada y que empiece el show. ¡Toni! ¿Qué? ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo que qué? Ni que pasa ni mierda, que me habéis baneado. Porque te portaste muy mal, tío. Claro, tú ves normal, eh, tú ves normal pegarle a tu madre, tío. Lo dice flojito. Ah, que lo vuelve a admitir que lo has pegado flojito. Pero flojito, muy flojo. No, no, no. No se pega ni fuerte ni flojo. No, 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 además Crash el otro día nos dijo que le había pegado un poquito fuerte, eh. Ni flojo ni fuerte. Ah, que lo dijiste tú. No, no, que lo dijiste tú. Que lo dijiste tú, eh. Lo dijiste, lo dijiste, tío. Lo dijiste. Bueno, Tony, el caso es que, eh, bueno, ¿sabes que estás baneado del servidor, no? Que sí. Vale, pues ya no estás baneado. Así que entra, que tenemos que comprobar una cosa. No, no, pero no, no te pongas feliz porque es que esto ha llegado, ha llegado a ser muy grave. Y se ha tenido que hacer alguna modificación en tu cuenta. No sé si vas a preferir estar baneado o no. Vea, vea que me... Vale, ¿dónde voy? Vente a survival, ¿vale? Tenemos que comprobar si... Vale, sí, perfecto. Funciona. Funciona. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué es esto? Esa es la cárcel en la que tienes que estar todo el rato. Una cárcel, sí, con que puedo salir, quizá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que aquí no hay toques y no puedo pasar. ¿Qué es esto? Y por abajo, eh, tío, no, ¿qué es esto? Pero abajo tampoco, eh, no, de verdad, ¿qué es esto? ¿Qué te habéis hecho? No, es que te portaste tan mal que... Que te vas a quedar ahí para siempre. Hemos decidido que lo que has hecho ha sido muy grave. No, 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 no. Llamo a Pegaso 1, dirigirse a nuestro lugar de bivac. Dame el esperado. Adelante, Pegaso 1, cambio. Vale, eh, policía, mira, tenemos aquí a Tony, vale, le tenemos ahora mismo en llamada y confirmado, eh, digamos que, que la cárcel está preparada y ya no va a poder jugar más al Minecraft, ¿vale? Te lo paso, Tony, explícale al policía que, eh, lo que... No, 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 no. Sí, 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 tengo aquí al policía en llamada, así que explícale lo que has hecho, ¿vale? Policía, te lo va a explicar. Que no, que no, que no pasó nada, que no pasó nada, la verdad, que no pasa nada, que no pasó nada. Son estos dos que comienzan a decir mentiras para que no juegue. No te busquedas policía de verdad. No, no, pero dile, 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 no, no, dile lo que hiciste, que no se lo has dicho. Pero que solo se lo pegué flojito, así, mi madre, solo flojito. Nada, nada. Me hace el favor de repetir que no he cogido el comunicado, cambio. Pero, ¿tú qué te pasa? ¿Cuántos años quieres, chaval? ¿Tienes reventado el timbre o de la orilla o qué te pasa? ¿Qué va a decir este? ¡Repetido cambio! ¡Puta mano! Tony, Tony, que es la policía. A ver, Tony, te explico que... Que chumino, esto ya va a ser tan grave que van a ir para tu casa. No, 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 la mierda, no es hable, no es hable. Sí, mira, policía, vale, aunque Tony no lo admita, ¿vale? Está ahora mismo en la cárcel, no va a poder jugar más al Minecraft y... Y entonces lo que queremos es que vayan hacia su casa y le pongan una multa o algo o lo metan a la cárcel, ¿vale? O sea, es lo que... Sí, mierda. Es lo que queremos. Que lo diga a su madre. Sí, sí, que lo diga. Allá que van, Tony. Vale, perfecto. No, no, no. No, oye, como vengan, les tiro una piedra en el coche, ¿eh? Que se desbolle el coche, ¿no? Les tiro un poco, ¿eh? Espera, que hay un que esplendido. Espera, hago la ventana. Tony, están yendo hacia allá, ¿vale? Tardarán cinco minutos o así. Entonces, lo que quiero es que... Tony. ¿Qué? Relájate, tranquilízate, ¿vale? Queremos que le pidas perdón a tu madre, ¿vale? Simplemente. No, no, no. Esto ya no, ¿eh? Yo no, no. Nada, nada. Sigue igual, Chumino. Sigue igual. Sí, sí. ¿Puedo ir a la policía? Policía. Policía, mira. Que... Que ya podéis ir yendo, ¿vale? Que no quiere admitirlo y no quiere pedir perdón a su madre, ¿vale? J1, va para ahí, Charly 2. Va para ahí, Charly 2. Se le dan las instrucciones correspondientes que yo no he dado ninguna a cambio. Vale, 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 vale. Venga, pues, eh... Te os paso ahora la dirección, ¿vale? Eh, no, no. Tony, Tony, que la has escuchado. Van para allá. No, no, tío. Parad, parad. Este... Este... No, no, eh, no, tío. No, no, no. No. Las cosas en el armario. Las cosas en el armario. A la mamá. Las cosas en el armario. Vale, Tony, pues... Ya por... Aquí por lo menos en Minecraft no vas a poder jugar, ¿vale? No vas a estar baneado, pero siempre que aparecerás en esa cárcel, ¿vale? Sí. No, no, no. Una mierda. Una mierda. No. Sí, 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 sí. Dije, no. Además, mira, lo prefiero, porque niño rata en mi servidor no quiero, ¿vale? Sí, hombre. Una mierda. Ratón. ¿Y tú qué? ¿Eh? Chumino, Chumino. ¿Qué? Voy a hablar con la administradora a ver qué... A ver qué le quieres. No. Ya vale. ¡Eh! 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 Vale, policía, eh... Tony acaba de ser trolleado, ¿vale? ¡Oh! Tony, que era un trolleo, que no va a la cárcel. ¡Uf! Tío, pero me voy a cagar en vuestra madre. Yo sí que me voy a cagar en vuestra madre. Lo voy a llenar de mierda. Lo voy a llenar de mierda así. Pa, 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 pa. Vale, policía, policía, mira, que nos está insultando este niño rata, ¿vale? O sea, no queremos insultos. Dios, haga mierda un ratón. La epicidad corre por su sangre, es un provee pero no hay nadie quien lo fuere, y si lo ves, corre por la calle, que llega el chumino para trolearte.